Vuelve la volatilidad, y a falta de poco más de un mes para el halving, el precio de Bitcoin es una auténtica montaña rusa, pasando de su último máximo de casi 74.000 dólares hasta caer a los 65.000, para luego rebotar ligeramente acercándose a los 70.000 de nuevo. Un momento clave para el mercado en el que podríamos seguir viendo bastante volatilidad de cara al halving, y alguna otra corrección antes de que por fin empiece el tan esperado bull market. En el vídeo de hoy y después de muchísimos comentarios durante las últimas semanas comenzamos una nueva serie donde vamos a explicar paso a paso cómo poder invertir en preventas analizando distintos launchpads. Pero antes de empezar quiero recordarte el alto riesgo que tiene invertir en preventas, donde el posible rendimiento a corto plazo podría ser mayor al comprar a un precio más bajo, pero a la larga al tratarse de nuevos proyectos la gran mayoría de ellos perderán todo su valor, por lo que hay que ser consciente del riesgo antes de invertir y tener una estrategia clara de inversión para poder salir a tiempo con beneficios antes de que podamos perderlo todo. ¿Siguen teniendo potencial los launchpad? Durante el pasado mercado alcista los launchpad jugaron un papel fundamental, dejando subidas brutales tanto en sus propios tokens como oportunidades increíbles en preventas, que en algunos casos lograron romper las 100 o 200x. Y estos rendimientos despertaron la atención de nuevos inversores, que aprovechando la subida del mercado buscaban diversificar su portafolio y encontrar proyectos de baja capitalización con los que potencialmente poder generar un beneficio mayor en menos tiempo. Y es que como seguramente sabrás, un launchpad es una plataforma que se especializa en el lanzamiento de proyectos al mercado. Un sistema a través del cual un proyecto completa una serie de fases de financiación a través de una preventa, permitiendo que los inversores puedan comprar sus tokens antes de que salgan al mercado y a un precio muy interesante, para posteriormente listarse y empezar a cotizar en el mercado cripto. Un sistema que a mí me llamó mucho la atención durante el anterior bull market, y que realmente dejó a algunos protagonistas de los que salieron proyectos muy interesantes como DAO Maker, CDFI, Polkastarter, Tencent o BSTPAT, pero sin embargo han estado desaparecidas durante el reciente mercado bajista. ¿Pero eso por qué, Hugo? Básicamente porque la gran caída que hemos tenido, el FAT y la falta de liquidez por parte del retail ha dificultado mucho las cosas a los nuevos proyectos para poder salir al mercado, ya que no merecía prácticamente la pena lanzar porque apenas iban a tener repercusión. Y quiero hacer una pequeña parada aquí y grábate este mensaje por favor porque si no luego vienen los lloros más adelante. En la gran mayoría de casos solo compensa invertir si puedes comprar a precio de preventa, ya que el éxito de invertir en preventas viene de un fomo desmesurado por parte del retail, que buscan hacerse millonarios invirtiendo en proyectos que acaban de salir al mercado, y si tienes un precio de compra más bajo del lanzamiento ya partes con bastante ventaja. Y este es el error que la gran mayoría cometen, ya que se limitan a comprar por fomo durante el lanzamiento y muchas veces el precio al que compran no vuelve a llegar a esos niveles, o es un precio de compra tan alto que apenas hay margen de crecimiento en comparación al riesgo que se asume. Ya sabes, las preventas no son para todo el mundo y hay que ser consciente de dónde te estás metiendo para poder tener una mayor probabilidad de éxito. Seguimos, durante estos últimos meses todo está empezando a cambiar, y tras las recientes subidas de Bitcoin y viendo el mejor rendimiento que se está empezando a respirar en el mercado, este sector se ha vuelto a reactivar, empezando a aparecer nuevas oportunidades. Algo a lo que deberíamos sumar la aparición de nuevos protagonistas en este sector, que se están empezando a abrir un hueco entre los grandes jugadores, dejando lanzamientos de proyectos muy interesantes que están teniendo rendimientos bastante buenos. Y viendo el apoyo que tuvo el último vídeo de Prevendas en el que muchos de vosotros me preguntasteis cómo acceder a estos nuevos proyectos que se listan al mercado, hoy vamos a analizar el primer Launchpad de esta nueva serie que ha llegado hace relativamente poco al mercado, y que ha lanzado proyectos que están dando muchísimo de qué hablar. ¿Qué es Decubate? Decubate es un Launchpad que combina una serie de servicios y soluciones junto a una DAO de tokenización, con el objetivo principal de poder revolucionar la descentralización, proporcionando a los inversores y empresarios las herramientas y recursos que necesitan para lanzar, administrar y hacer crecer sus negocios Web3 con éxito. En cuanto al origen, Decubate fue fundada por un equipo de profesionales con bastante recorrido dentro del espacio blockchain y Web3, como es el caso de su CEO, Elliot, con más de 8 años de recorrido en el sector cripto, y su CTO, Jay, que lleva desde el año 2013 creando y desarrollando soluciones Web3, o su COO, Cohen, con más de 10 años de experiencia en Web3 y Web2. Pero lo realmente interesante es que esta plataforma da muchísima importancia a la descentralización, operando a través de una DAO, de forma descentralizada, de tal manera que la plataforma ha sido construida sobre la red Ethereum empleando smart contracts para mejorar la transparencia, seguridad y confianza. Además, también me gustaría destacar que gracias al ser una empresa establecida en los Países Bajos, adaptada a la regulación y normativa de uno de los países más estrictos en este sentido, es un punto muy fuerte de cara a la transparencia y al compromiso del proyecto. ¿Cómo participar en las preventas de Decubate? Una de las preguntas que más me encuentro a diario en los comentarios es la de cómo participar en preventas. Y es que, como ya he dicho en muchas ocasiones, yo solo invierto en estos proyectos porque puedo comprar y acceder a la preventa, ya que en la gran mayoría de los casos accedes a precios que son iguales o mejores incluso al precio de lanzamiento, lo que nos va a dar un mayor margen con el que obtener mejores rendimientos. No obstante, también es muy importante recordar que a la hora de invertir en cualquier preventa hay que tener en cuenta que se trata de proyectos que se van a alistar por primera vez al mercado, lo que implica varias cosas. Lo primero, una gran volatilidad, ya que en las primeras fases siempre se venden y compran muchísimos tokens, lo que se refleja directamente en el precio. Además, al acabar de salir, la capitalización y suministro de tokens aún es muy baja, por lo que cada entrada o salida de capital tiene muchísimo más impacto. Ya que no es lo mismo hacer una compra de 10.000 dólares en un proyecto con 200.000 de capitalización que hacerla en uno que tenga 1.000 millones de capitalización. Y en segundo lugar, se trata de proyectos de los que en muchos casos apenas hay referencias, por lo que el riesgo es muchísimo mayor que invertir en altcoins consolidadas como por ejemplo Polkadot o Cardano. Y una vez dicho todo esto, para poder invertir en un launchpad, en este caso en DekuBate, el proceso es bastante sencillo gracias a lo intuitiva que es esta plataforma. Para ello, simplemente hay que crear una cuenta, y como siempre dejaré el enlace en la descripción. Y te pedirá que verifiques el email, una wallet con la que participarás en las preventas, que en mi caso uso Metamask, y que verifiques la identidad con un KYC básico. Y una vez listo, ya se puede empezar a usar la plataforma. En cuanto a las preventas, la mayoría de los launchpad cuentan con diversos tiers que básicamente son distintos niveles a los que se acceden cumpliendo ciertos requisitos, y gracias a los cuales se van a obtener una mayor o menor capacidad de compra de los proyectos que vayan lanzando al mercado. DekuBate tiene un apartado en la web en el que se pueden ver las condiciones y ventajas de sus sistemas de tiers. En este caso encontramos 6 niveles de los que van desde la base hasta el diamante, a los que se puede acceder de la siguiente forma. En primer lugar, el base es gratuito, con el que se puede acceder a una location garantizada de por uno. Luego saltamos al bronce, al que se accede dejando 10.000 tokens de CB en staking, que son unos 600 dólares a precio de mercado, y en el que se obtiene un x2 de allocation además de la posibilidad de participar en la gobernanza. Después tenemos silver, con el doble de inversión y tokens en staking, el doble para poder acceder a preventas, y en este caso es un x4. Luego tenemos los tiers más altos, el oro con un x10 de allocation y otras dos ventajas nuevas del sistema Learn to Earn, que luego explicaré en qué consiste, además de un sistema de embajadores con el que poder invitar amigos y ganar recompensas. El nivel platino ya requiere un depósito de 100.000 tokens, es decir unos 7.000 dólares, con un x20 de allocation y el resto de ventajas como en el oro. Y por último, el nivel más alto diamante, que es el que tengo yo, son unos 200.000 tokens, además de un x40 de allocation que te ofrecen, y tiene una ventaja extra que es el acceso al Diamond Club, en el que obtienes varias ventajas muy importantes, como el acceso al canal Discord dedicado, en el que podrás contactar con más miembros del club y llegar a contactos interesantes. También se pueden recibir asignaciones de tokens prioritarias, con las que obtener el acceso temprano a los allocations de rondas iniciales, privadas y estratégicas, estando incluso un paso por delante el resto de tiers. Además, obtiene acceso al funcionamiento interno de Dekubit, con llamadas internas quincenales y comunicación directa con su equipo para compartir tus ideas y tus dudas. Y por último, también se puede obtener acceso temprano a las innovaciones y novedades de la plataforma. Una vez completado el registro, simplemente hay que cumplir los requisitos del tier que nos interese, y ya se puede empezar a acceder a las preventas. Para ver los proyectos que hay activos, hay que ir a la pestaña de Launchpad, donde aparecen tanto los próximos proyectos que van a llegar como los que ya se han completado, como es el caso de Chain GPT, DexCheck o Solidus, uno de los proyectos más top que se ha lanzado en este Launchpad que tuvo su preventa en algo más de un céntimo, y esta semana ha superado los 40. Una auténtica locura. Además, si hacemos clic en uno de los proyectos como es el caso de Verida, uno de los próximos que van a salir podremos ver mucha más información interesante con la que analizar a fondo el proyecto. Y en el caso de Verida tenemos algunos datos como el nombre del token, fecha de Launch, etc. Además de una breve descripción del proyecto, su web, Roadmap, Tokenomics y el equipo. Y por último, una guía donde explican cómo participar tal y como hemos visto anteriormente. INVERSIÓN PASO A PASO EN PREVENTAS A la hora de invertir en un proyecto hay dos formas distintas a través de DekuBait. En primer lugar, el acceso a las IDOs, que básicamente consiste en lo que hemos explicado anteriormente. En el apartado Launchpad anuncian los proyectos que van a ir llegando en las próximas semanas. Posteriormente, en la comunidad de DekuBait hacen un anuncio cuando ya se conocen los detalles concretos del lanzamiento del proyecto, normalmente una o dos semanas antes. Y en el que también se comparten los datos de la IDO, el precio, el total de la ronda, el besting y algunos datos más. ¿Qué es esto del besting, Hugo? Pues sí, una de las peculiaridades de este tipo de inversión es que cuando accedes a estos nuevos proyectos, normalmente tienes un proceso de besting o desbloqueo, que básicamente es un sistema de reparto de los tokens, el cual es cada cierto tiempo, que va a variar en función de cada proyecto y van a ir desbloqueando una parte de tus tokens. Y esto lo hacen para evitar que el día del lanzamiento se liberen muchísimos tokens en sí se genere una gran presión de venta en el proyecto. Una vez ya comparten esta información, el lanzamiento consiste en varias fases. La primera, una whitelist, con la que los inversores pueden reservar su allocation garantizada siempre que tengan uno de los tiers. Posteriormente llega una ronda de allocation garantizada en el que los inversores compran los tokens que les corresponden acorde a sus tiers. Y ya, después de que se complete esta ronda, viene la FCFS, First Com, First Serve, una ronda en la que se reparte la allocation restante entre los primeros inversores que accedan. De manera que en un día determinado se abre la ronda y dura hasta que se acaba todo la allocation. Además, quiero destacar una ventaja de este launchpad, que es su política de 7 días de devolución, que consiste en que los usuarios que accedan a las IDOs pueden recibir un reembolso de su dinero del proyecto en el que han invertido. Y si este no ha cumplido con sus expectativas, siempre y cuando no hayan reclamado, ni vendido, ni un solo token, se lo devolverán. Y luego tienen un segundo método con el que entrar en proyectos que es el Learn to Earn. Es decir, aprende para ganar, un sistema con el que los inversores pueden realizar tareas dentro del launchpad, como contestar preguntas sobre los distintos proyectos que se listan y ganar puntos con los que luego pueden ser elegibles para recibir un airdrop. Un proceso 100% gratuito con el que se incentiva a que los inversores puedan participar, y además que se analicen bien los proyectos para contestar a las preguntas, dando mucha más visibilidad a los proyectos entre los inversores. Ventajas de la plataforma DekuBait En primer lugar, su token de utilidad, el cual ha crecido bastante en los últimos meses, y aún así está bastante recorrido de otros como pueden ser Cedify o Dowmaker, lo que dejaría un buen margen si se siguen haciendo las cosas bien y lanzando buenos proyectos, que generaría más y más interés y más potenciales inversores de cara a los tiers para bloquear sus tokens. Además, estos tokens sirven para hacer staking y ganar recompensas, además de tener gobernanza, permitiendo que los holders tengan su voz y voto sobre las decisiones que tomen en la plataforma. Otro punto fuerte es el ranking que tiene este launchpad, que a pesar de haber salido hace poco al mercado y ser de pequeño tamaño, se sitúa como el tercer launchpad en ROI, es decir, en el rendimiento de sus proyectos, con casi un 15% solo detrás de Ape Terminal con un 27.53% y OXBULL con un 21.9%. Y por último, otro de los puntos que me parecen interesantes es lo de priorizar calidad antes que cantidad, listando pocos proyectos pero de gran calidad, lo que ayuda a que los usuarios estén expuestos a menos y mejores proyectos teniendo así un menor riesgo. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevos launchpad para que lo analicemos en esta nueva serie de vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me pude seguir en mis cuentas de Instagram y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy buckets. Chau!